A mi me dicen el RamGlow, soy de Houston, Texas, pero también de Chicago, so no me cagues el palo, yo no ando con pendejadas, soy como el pinche Rambo con armas y dinero, ese mero, el moreno, el vaquero con sombrero, me vale verga, soy cabrón, listo pa' vergazos o cuetazos, vengas con quien vengas, tengas lo que tengas, you don't know me, bitch, I'm hotter than Santana, I do what I wanna, te fumo como marihuana, si no me conoces primero pregunte, y si no ya valiste, no sabes con quien te metiste, real talk ain't no bullshit, fuck a runner up this hole and give you a full clip, yo me junto con puro chingón, saludos al suelo, mob y twang, niggas talking shit, fucking hang, ando lit como el compa lazy, todas las monas me dicen, papi you're crazy, I ain't with that talking shit, te me calles el hocico, talking all that shit, pero cuando voy eres un culito, que eres esto que viene acá, jaja, siéntate la verga, pincho cocho cara de WTF, I ain't even trippin' though, aquí ando al cien, pasandola bien, en las trocas tumbas al suelo, en las trocas levantas al cielo, con la plebada y viejones, I'm some bad shit, hangin' with the real, fuck all the fake, ya sabes quien son reales y quien no, en esta vida hay un chingo de doble caras, pero también hay un chingo de balas, como Red Bull yo te doy alas, si andas como amadas, ponte verga no te apendejes, ya les dije lo que es, fuga y fierro compadre.